Hoy es 23 de febrero, son las 5 menos 25 de la tarde, 23 de febrero no, hoy es 23 de diciembre de 2023, no sé en qué estoy pensando Son las 5 menos 25 y nos vamos con la moto a Mostores, a la parte del centro de Mostores Son las 5 menos 25 y nos vamos con la moto a Mostores Son las 5 menos 25 y nos vamos con la moto a Mostores Son las 5 menos 25 y nos vamos con la moto a Mostores Son las 5 menos 25 y nos vamos con la moto a Mostores Son las 5 menos 25 y nos vamos con la moto a Mostores Son las 5 menos 25 y nos vamos con la moto a Pastor Gracias por ver el video. 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 Gracias.